Ella, es el cabo, el SDP, es la sonrisa de Pandora Una noche fría escribí este texto, pequeños versos Inefelibata, mi cuerpo dentro de mi mente Lo siento niña, ya no te siento indispensable para mi vida Porque hoy mi cuerpo se siente ausente Será porque me encuentro inerte O solamente porque ya no puedo verte Quise tenerte, pero perderte ya estaba escrito Mi autoestima hoy se encuentra por los suelos Le hacen compañía a mis sueños rotos Hoy, otra noche más y fumando de tus recuerdos Hace tiempo que no me encuentro acuerdo Ni el arte de tu cuerpo hace recordarme los viejos tiempos Las sonrisas se cambiaron por tristezas Como me pesan esas cadenas que me envenenan Como tus besos, sabor cereza Esa sonrisa tuya que me hipnotiza No lleva prisa como la brisa Acariciando lentamente tu carita Como la brisa Acariciando lentamente tu carita Como la brisa Acariciando lentamente tu carita Voy a sacarte de mi mente Muy lentamente Para sentirme como en el cielo Besos que se fueron con el viento Y los que sobraron Quedaron añejados dentro de tu cuerpo Voy a sacarte de mi mente Muy lentamente Para sentirme como en el cielo Besos que se fueron con el viento Y los que sobraron Quedaron añejados dentro de tu cuerpo Yo, eres nicotina adictiva Mezclada con cerveza Eres la sustancia que genera dopamina Que necesita todo el día mi cuerpo Que necesita todo el día mi cuerpo Que necesita todo el día mi cuerpo Perfectamente sabes que te quiero Pero no puedo seguir con esta farsa Como si fuera un juego Tú solamente la princesa de este cuento sin sentido Eres la doncella que congela Lentamente sus sentimientos Eres esa rosa que envenena lentamente Todo mi ser Eres indispensable Como el aire que respiro Princesa que hoy me prestas atención Cuando me siento solo Que soledad y mi esperanza Se encuentran en batalla Nunca sabes lo que pienso Mucho menos lo que siento Yo solamente Quería decirte que te quiero Pero no puedo Seguir con todo esto Pero no puedo Seguir con todo esto Voy a sacarte de mi mente Muy lentamente Para sentirme Como en el cielo Besos que se fueron Con el viento Y los que sobraron Quedaron añejados Dentro de tu cuerpo Voy a sacarte de mi mente Muy lentamente Para sentirme Como en el cielo Besos que se fueron Con el viento Y los que sobraron Quedaron añejados Dentro de tu cuerpo Quedaron añejados dentro de tu cuerpo, mujer Dentro de tu cuerpo Ay, 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 ay Ay, 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 ay